Hola a todos, bueno, tengo que decir que, bueno, yo he estudiado Magisterio de Infantil, acabo de terminar Psicopedagogía, bueno, no trabajo como maestra, pero bueno, se me había ocurrido, pues, hacer, no sé, una actividad en cómo trabaja la jardinería con niños pequeñitos. También, como comentaba al momento Javier antes, creo que también había un poco que ir un poco hacia atrás, ¿no? O sea, el fomentar un poco la creatividad con los niños desde pequeñitos, ¿no? O sea, trabajar desde infantil creo que es lo más importante y perdonad si estoy muy nerviosa, pero es que hace tiempo que no hablo así en público. Bueno, oye, ¿me podéis decir cómo van? Que yo tampoco a ti, ¿no? Bueno, pues, como mi principal objetivo, pues, sería, pues, que los niños conozcan el medioambiente, que conozcan los ciclos vitales de las plantas, las flores y los vegetales. Y entonces, pues, a partir de ello, pues, trabajaría, pues, bueno, trabajaría con niños muy pequeñitos, que es infantil, aunque, bueno, básicamente, pues, me centraría con niños de tres a seis años. Esto es, bueno, una propuesta, pues, que a mí se me ha ocurrido así, a ver, ¿qué parece? Sí. Bueno, pues, trabajaría, pues, a lo mejor trabajando en clases, pues, bueno, creando una floristería y huerto, ¿no? Prácticamente. Bueno, mis utensilios, pues, bueno, no utilizaría, pues, ahora mismo, pues, ni ordenadores, ni impresoras, ni… Bueno, a lo mejor sí utilizaría internet, pues, para buscar información, ¿no? Bueno, qué tipo de planta, a lo mejor, pues, según la época del año, cuál es la planta más adecuada para plantar, o qué tipo de semilla, o si hay que utilizar algún tipo específico de abono, o alguna cosa así más concreta, ¿no? Bueno, pues, vamos a ir conociendo, pues, básicamente los niños que conozcan distintos tipos de plantas, y, bueno, y establecer, pues, con los niños pequeñitos, pues, un horario de riego y que ellos, básicamente, pues, se vayan responsabilizando, pues, en tareas, ¿no? Que los niños, básicamente, conozcan quiénes son los seres, que las plantas son seres vivos, conozcan su ciclo. Bueno, también un poco la importancia de los insectos en el ciclo de las plantas, que aunque parece que los insectos, pues, sí, son muy importantes lo que es la polinización, explicarles un poquito los animales más fundamentales. También es importante explicarles las distintas partes de la planta, los tallos, en fin, lo que es la parte de flores, hortalizas, verduras, todo. Bueno, sí, luego formaremos nuestro propio semillero, también para que los niños, desde pequeñitos, que no se haga mucho lío, pues, clasificaría, pues, por ejemplo, las plantas que a lo mejor las macetas que utilizaríamos para, por ejemplo, para verduras y hortalizas, pues, utilizaríamos macetas de un tipo de color y, por ejemplo, para las flores de otro tipo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues, ¿cómo regamos nuestras macetas? Bueno, pues, en principio lo haríamos de manera, o sea, mientras tenemos un horario de clase, pues, utilizaríamos, pues, nuestra regadera y tal. Es verdad que yo a lo mejor un poco he pensado cómo cuidaríamos esas plantas en periodos de vacaciones, por ejemplo, llega Navidad o llega Semana Santa o verano. Entonces, se me había ocurrido el cómo crear un sistema un poco así casero de riego, ¿no? Bueno, lo que vuelvo a comentar es que yo aquí no he echado mano, pues, ni de impresora ni de nada. Me ha parecido muy interesante el tema de que se ha comentado mucho del reciclado, ¿no? Me ha parecido interesante, pues, por ejemplo, utilizar recipientes, por ejemplo, de vidrio o botellas de plástico. Por ejemplo, en la primera foto de la izquierda, pues, coger un recipiente de cristal y con cordeles, pues, ya lo vas conectando a las distintas plantas, ¿no? En la foto de la derecha, pues, cogeríamos una botella, la partiríamos por la mitad, la llenaríamos de agua, más o menos hasta la mitad, y luego cogeríamos una garrafa, también la cortaríamos por la mitad y haríamos ese sistema, ¿no? Y la enterraríamos en el suelo. Entonces, también sería una manera curiosa de riego. Otro sistema, pues, lo mismo. En la foto de la derecha, con botellas vacías de plástico, pues, en el tapón, le haríamos un agujero y la iremos poniendo en la maceta ya que estuviéramos. Y en la foto de la izquierda, pues, lo mismo, rellenaríamos un recipiente con agua y luego la taparíamos con otro, más grande. Entonces, se crearía como un vapor y ahí la tierra, pues, iría absorbiendo el agua que necesitara. Y aquí, pues, lo mismo, básicamente, pues, lo mismo con recipientes y ya está. Y todo esto, pues, sería un poco, pues, para fomentar la creatividad en niños pequeñitos, ¿no? Me ha parecido, pues, muy interesante. También hay una manera, pues, de conciencia de que de muchas plantas, pues, se sacan las frutas, verduras, hortalizas, todo. Y cómo podemos hacer, pues, no sé, que los niños también adquieran hábitos saludables de alimentación. Se me ha ocurrido poner aquí estas fotos, pues, para, no sé, con fruta, ¿no?, para una merienda, ¿no? Ahí, bueno, si buscáis por internet hay 20.000 fotos para hacer 40.000 platos. Por ejemplo, esta está hecha con mandarina, plátano, kiwi, para que sea muy atractivo, sobre todo para los que tenéis niños pequeñitos. Sería muy interesante. Y, bueno, mi trabajo, en principio, pues, para los que seáis maestros, pues, yo, por ejemplo, este trabajo, pues, lo llevaría a cabo, digamos, de todo el curso escalar, desde el principio del curso hasta que terminaba. Creo que el tema de la jardinería, pues, bueno, jardinería tanto de flores como un huerto, habría que trabajar, lo que comento, durante todo el año y ya unos minutitos al día, que podrían ser a primera hora en la mañana o última, ya depende ya del maestro y cómo quiera trabajarlo, ¿no? Y ya está. Y la evaluación sería, pues, si vemos que, bueno, se cumple nuestro objetivo de que los niños aprendan el ciclo de las plantas y, bueno, se conciencien en cuidar el entorno, el reciclado y todo lo que ello conlleva, el ciclo vital de las plantas y todo. Y, bueno, pues, ya está. Esto es básicamente mi idea y, bueno, pues, espero que os sirva de ayuda y, bueno, si me queréis preguntar algo, pues, aquí estoy. Y ya está. Gracias. 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 Gracias.